Hola chicos, bienvenidos al planeta de los Pequi ¿Jugamos? Memoriza las siguientes imágenes y responde a la pregunta Tienes 10 segundos para conseguirlo ¿Serás capaz? Te leo un comentario Nivel fácil Tienes 10 segundos para conseguirlo Tienes 10 segundos para conseguirlo Tienes 10 segundos para conseguirlo Nivel medio. 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 Nivel medio.